Nosotros consideramos que esto es una situación muy grave. El estar ofreciendo a un paciente que ya probablemente se le han dado pocas esperanzas de vida, un tratamiento que no es barato, un tratamiento que en un mes le va a curar el 90% de las veces enfermedades como el cáncer, me parece que es estar jugando con la población y con las personas que están sufriendo una enfermedad tan grave y tan devastadora como puede ser el cáncer o incluso el resto, insuficiencia renal, diabetes, etc. Sobre todo, llama la atención que muchos de estos pacientes no han continuado con su tratamiento. De tal manera que abandonan el tratamiento que se le está dando por este que es una terapia que no existe en la literatura mundial ningún estudio científico que avale el resultado de esta tecnología que ha sido ideada por la persona que está a cargo de la clínica y que supuestamente le promete el 90%.